En pleno corazón del mineral de Fresnillo existe el árbol de los desaparecidos, en cuyas ramas se colocaron las fotos y los nombres de personas que a la fecha se desconoce de su paradero. Tristemente, los transeantes que acuden al Jardín Obelisco se percatan de dicha aberración de la sociedad enferma de violencia y de impunidad. Señora, ¿qué opina del árbol de los desaparecidos? Que da mucha tristeza. Gracias, mamá. Gracias. Por nada. ¿Qué opina? Se le hace triste o... Sí, pues sí. Pero pues, ¿qué podemos hacer? Gracias, señora. Muy amable. ¿Qué opinan del árbol de los desaparecidos? ¿Qué opinas, mija? Sin miedo. No pasa nada. ¿Tú qué opinas, mijo? ¿Qué opinas de las fotos que están ahí colgadas? Qué bonito. Señor, ¿cómo ha estado? No. ¿Qué opina del árbol de los desaparecidos? No, pues sí. ¿Qué opina usted de eso? No. Pues mal. La tristeza, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuánta gente está ahí colgada, mire? No. Y que no se sabe, ¿verdad? Gracias. Gracias, señor. Que esté bien. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Estoy haciendo una pequeña encuesta. ¿Qué opina del árbol de los desaparecidos? Ay, pues, ¿qué le puedo decir? Pues, es que la gente que tiene a sus personas desaparecidas, pues, buscan justicia. Así es. Entonces, tratan de una forma de manifestarse, a ver si les hacen caso, porque son muchísimos los desaparecidos. Así es. Muy amable, señora. Y esperemos que pronto los recuperen. Primero Dios. Primero Dios los van a encontrar a todos. No más es cuestión de que el gobierno quiera. Así es. Bueno. Muy amables. Con edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.